¡Suscríbete! 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 ¡Ohhhh! Siempre estábamos y solo, mirando los demás llenando deệt verde. Amigo de todos, hoy día escuchas cosas, cruzcamos mis de verdad, rechazos, jamás nos cagas Por el trato y no, no he comprado, no he comprado, no he comprado, no he comprado, no he comprado Soy tan pagada como ellos, como ellos Comprado a que te pasen los dos amigos, ya que así eras mi beroque amigo de todos Dímidos de muchas cosas, dando por un amistad o tierra es tu verdad ¡No, no he comprado, no he comprado! No, no, no he comprado, no he comprado, no he comprado, no lo he comprado, no he comprado, no he comprado como ellos Como ellos No, a mi no, no me he comprado No, a mi no, no me he comprado Necesito el último plazo Como ellos Como ellos Y a mi no, a mi no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.